¿Votos a favor? 160. ¿Votos en contra? Abstenciones. ¿Cero? Tres abstenciones. Por mayoría de votos, se aprueba el proyecto de convocatoria para el proceso de nombramiento de la rectora o rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2021-2025, misma que deberá ser emitida por el presidente de este Honorable Consejo Universitario en términos de lo establecido por el artículo 2-2 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.